Continuamos en su programa Aroma a Negocios. Hoy con un tema súper especial. Cómo desarrollar hábitos saludables en las organizaciones. Y me acompaña como siempre en este segmento Elisa. Buenas tardes Elisa, ¿cómo estás? Hola Thais, qué gusto estar contigo en este programa. Y más que nada porque el tema de hoy está muy interesante y creo que nos cae como anillo al dedo a todos. Así como estamos de azul sin ponernos de acuerdo. Sí, es que nos conectamos ya de tanto tiempo que estamos haciendo este programa. Al ratito vamos a venir hasta uniformadas, yo creo. Y la gente que se ha conectado con nosotros hablando de conexión, ¿hay mensajes? Claro que sí, tenemos saludos. Nos saluda Fania Acevedo Tapes de Zacatecas. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por sintonizar cada miércoles este tu programa. Y pues, gracias nuevamente. Muchos besos y abrazos. También Guadalupe Rincón desde Minatitlán, Veracruz. Dice que qué bonito ver el programa y qué bonito que estés con nosotros también semana a semana. Ella es una de las que siempre nos manda saludos. Así que también te mandamos muchos besos y abrazos. Vamos a hacer planes de ir a Veracruz. Por favor. Bueno, esperemos en Dios que cuando ya todo se regularice, podemos dar algún tour por ahí. También TZ Mora dice saludos desde Toluca. Ella es egresada de LAE, de nuestra facultad. Te mandamos un abrazo también. Qué gusto tener una exalumna viéndonos. Y muchísimas gracias por sintonizarnos. Igualmente al pastor David Guzmán y a su esposa y a Vivi Guzmán. Los queremos mucho. Les mandamos muchos cariños. Y gracias también por ser parte de Aroma a Negocios. Elisa, ¿sabes que quiero que enviamos un saludo también a Tere Ramos? Ella ahorita está en clases. Pero me dijo, después de clases voy a ver ese programa. No me lo pierdo porque la temática está muy buena. Así que Tere, un cariñoso saludo para ti. Y también por ahí, yo creo que a Leti. Sí, Leti también dijo que nos iba a ver. Lo que pasa es que a veces no alcanzan ellos a enviarnos saludos, pero están en sintonía. Claro que sí, les mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por ser parte de esta familia de Aroma a Negocios. Y el tema de hoy pues tiene que ver con el objetivo número 8 de desarrollo sostenible de la ONU, que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico. ¿Por qué tiene que ver con crecimiento económico si estamos hablando acerca de salud? Porque pues si tus empleados están saludables, obviamente van a ser más productivos y vas a tener más productividad, rentabilidad, ingresos, etc. Y eso tiene que ver con el trabajo decente. Claro que sí. Muy bien. Y es nuestro deber como cristianos que si tenemos, si Dios nos dio la bendición de ser mayordomos, ¿no? Y de tener bajo nuestro cuidado empleados, pues tiene que ser con mucho amor y como Cristo lo haría. ¿Y qué recomendaciones tenemos para hoy, Elisa? Pues mira, tenemos hábitos saludables en la oficina. El primer hábito, creo que este, van a decir, ah, es un cliché, está... Pero vale la pena repetirlo, ¿verdad? Pero es que es importantísimo. O sea, nuestro cuerpo necesita sacar toxinas, necesita limpiarse, necesita hidratarse. Entonces somos, ya me voy a meter en temas que no debemos, pero somos como 70% agua por ahí. Si no, luego me va a corregir el doctor cuando venga. Al doctor le toca hacer un segmento para corregir cualquier cosa. Sí, a él le va a tocar decir, esto no, esto sí. Debemos tomar mucha agua. También tiene beneficios para la piel, entre otras cosas. Por favor, en su oficina tengan ahí su botellita con agua. Yo lo que usualmente hago es, pues si son dos litros, un litro en la mañana en el transcurso del ciclo de la mañana y el otro litro en la tarde. Y así es como yo mido mi agua en el trabajo. Muy bien. Otro hábito bien importante es que si vamos a tomar un aperitivo en la oficina, tiene que ser un aperitivo saludable. Algunos palitos de zanahoria, palitos de pepino, algunas semillas. Entonces dentro de la dieta que debemos consumir, nosotros podemos utilizar esos snacks, pero que sean bien saludables. Vamos a sacar un poquito las sabritas y vamos a incorporar algunos vegetales, algunos maní, almendras, nueces, que nos va a ayudar muchísimo a nuestra salud. Claro que sí. Y algo de lo que ustedes estaban hablando en el segmento anterior es cuidar nuestra postura. Tener una mala postura te trae muchos problemas, tanto a corto plazo como a largo. A largo plazo, ¿qué pudiera ser? Bueno, que se te deforme el cuerpo, por así decirlo. Hay personas que ya tienen como cierta joroba, por así decirlo, si están trabajando tanto así agachados. Entonces tener una buena postura te va a favorecer a sentirte bien y a verte bien. Así es. Otra recomendación que nosotros tenemos que tomar en cuenta, la comentábamos en el segmento anterior y no vamos a dejar de comentarla, es hacer ejercicio. Debemos hacer ejercicio. Tenía un compañero de trabajo en la universidad donde trabajaba antes, que él nos ponía videos y cada cierto tiempo sonaba como una alarma en toda la universidad. Teníamos que pararnos y hacer ejercicio porque él estaba muy preocupado de que nosotros pasáramos tantas horas sentados en la oficina. Qué importante que en la oficina aprendamos a hacer algunos ejercicios, Elisa. Yo no sé si tú sabes qué ejercicio pudiéramos hacer. Claro que sí, ahí en casa nos pueden acompañar. Pues resulta que si estamos mucho tiempo en una posición, también eso incomoda los músculos, nuestras articulaciones. Nos puede generar más problemas de salud. Pues tengo la bendición de vivir con un fisioterapeuta. Fisioterapeuta, mi esposo es fisioterapeuta, entonces le dije, a ver, dime, ¿qué podemos hacer para tener esas pausas activas que las llaman? Algo muy importante son los hombros. Cuando estamos, uno de los ejercicios, a ver si lo pueden hacer ahí en casa. A ver, yo lo voy a hacer. Es levantar los hombros y tensarlos, tensarlos, tensarlos y luego soltarlos. Eso, hacerlo algunas veces hace que liberes tensión. Ay, en casa pruébenlo, por favor. Yo lo necesitaba el día de hoy, lo estuve haciendo en casa también. Ay, sí. Igual la cabeza, el librarlo, pues todos los músculos que están ahí y articulaciones y hacer la U. O sea, despacio, sin lastimarnos y tomar en cuenta que nunca debemos de forzar de más y sentir, pues que hay cierto estiramiento, pero no, pues, lastimarnos tampoco. Igual las manos, las manos cuando estábamos mucho tiempo con las teclas, con el mouse, igual necesitan, pues, ejercitarse, ¿no? Si tenemos por ahí alguna pelotita, antiestrés, igual hay otro ejercicio que estaba viendo que te pones como en posición de oración y le haces así. Ya va, ya va, ¿cómo? Así. Ok, en posición de oración y entonces bajas y luego subes y tensas. Ay, tenso. Tienes que tensar luego y nuevamente. Alan, seguro nos estás viendo. Lo estamos haciendo todo mal. A ver qué calificación nos pone. Qué bien. Y por último, algo súper importante que luego se nos olvida es respirar. Digo, no que se nos olvida porque pues ahí quedaríamos, ¿no? Desmayados y no respiramos. Pero respirar profundamente. Ay, sí. ¿Cuántas veces no nos tomamos ese tiempo de simplemente respirar? Ay, sí, sentir la respiración. Y relajarnos un poquito. Háganlo en casa, tómense esas pausas activas. Los chicos que están también estudiando, a veces nos metemos en las tareas, dénse un tiempito, oxigénense y eso va a hacer que sean, pues, más productivos. El doctor me dijo que hiciera este, yo no sé si lo pueden enfocar, pero me dijo, estiren los pies así. Todo lo que sea de estiramiento está perfecto. Perfecto. Y eso es pararnos, no quedarnos sentados. Sí, me gusta. Pararnos, tener ahí algunas mancuernitas. Digo, en esos 30 segundos, ese minuto, esos dos minutos que aparentemente no estás haciendo nada, van a hacer que produzcas más. O sea, que estés más concentrado para hacer tu trabajo bien. Elisa, y también el ejercicio, además de hacerlo en la oficina, para estirarnos un poquito, hacerlo fuera de la oficina. Claro. Tomarnos 30 minutos, 5 días a la semana, movernos un poquito, comenzar de menos a más, en aumento, pero comenzar, así sea caminar, así sea dar una vueltica. Y ahorita que tenemos tanto material, por ejemplo, hay videos en el internet de ejercicio, yo encontré uno que, bueno, está en inglés, que se llama PrayFit, que te va diciendo frases motivacionales bíblicas, y es de bajo impacto. Me encantó, me encantó, porque dije, ok, aquí aprovecho a estar motivada saludablemente, con frases de la Biblia, y no salir de casa, especialmente si ustedes son, pues, mayores de edad, que tengan, estén en las edades de riesgo, pues, pueden hacer ejercicio fácilmente en casa, con ahora toda la información que tenemos en el internet. Así es. Tenemos una recomendación que me encanta. Claro que no, tú nunca lo haces. Me encanta, sonríe y ríe, que te conozcan por esa sonrisa, no importa, que no tengan los dientes tan bonitos, pero sonríe, tenemos que sonreír, cuando sonreímos, hacemos más ejercicios. Sí, pues, estamos haciendo ejercicio, sí, y no nos arrugamos. Bueno, por lo menos las de aquí. Pero yo tengo más arrugas por estar seria aquí, que por reírme, así que prefiero reírme más, y quiero que todos los que nos estén viendo en este momento también sonrían, así que allí donde estás, ojalá y pudiera verte, y espero que estés sonriendo. Que nos manden sus selfies, porque no, mándenos ahí sus selfies sonriendo, los queremos conocer, y pues, finalmente, disfruta tu trabajo, vas a decir, pero, pero Thais, pero Elisa, es que mi trabajo es muy pesado. Pues, intenta encontrar esa forma de que lo disfrutes, no importa que sea así, si es, por ejemplo, limpiar mesas, bueno, que tus mesas queden relucientes, que tú disfrutes, ver cómo la gente se siente a gusto en esa mesa tan limpia. Si es, pues, barrer, ¿no? Pues, barre con muchas ganas, para que cuando la gente entre a ese lugar, vea todo tan bonito y barrido, que digan, wow, esta persona es, disfruta lo que hace. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, hace que también cambie nuestra forma de pensar hacia lo que hacemos, hacia los demás, y eso se refleja y hace un ambiente laboral muchísimo más agradable. Así es. ¿Y con qué nos quedamos? Nos quedamos con Proverbios 4. Nuestro versículo de hoy. ¿Y qué dice, Thais? Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son salud del cuerpo. Si obedecemos los mandatos de Dios, si cuidamos la palabra de Dios en nuestros corazones y somos obedientes a ella, seguramente vamos a tener no solamente una mente saludable, vamos a tener paz en nuestro corazón, sino nuestro cuerpo va a mostrar que somos hombres y mujeres saludables. Así que este llamado que hace Salomón es para que nosotros podamos ejercer la salud en nuestras casas, en nuestras organizaciones y que seamos testimonio de hombres y mujeres saludables porque amamos a Dios. Claro que sí. Pues Dios quiere que seamos prosperados y nos quiere dar salud. Y muchísimas gracias por ser parte de esta familia de Aroma Negocios. No se vayan. Seguimos con nuestro invitado especial. Esto es Aroma a Negocios.